hola amigos qué tal este nunca digo el costo o creo que no lo he dicho bueno si a lo mejor si lo he dicho pero pero trato de no hablar de números no porque me dé pena ni nada de eso porque pues no más porque no sé las reglas aquí en tiktok no quiero equivocarme no quiero que me vayan a quitar videos o quitar este mi página por estar promocionando así como maquilas y todo eso pero pero si en verdad están interesados yo sé que me mandan mensaje la mayoría de la gente que está interesado me ha mandado este mensajes privados y ya yo les contesto les doy mi número de teléfono ya nos ponemos de acuerdo pues la mayoría de los clientes que tenemos que han traído sus yeguas este mira nuestros vídeos y ellos automáticamente van y nos mandan un mensaje en privado para preguntarnos de pues de cuánto cuesta de cómo funciona todo el proceso entonces pues sí si tienen preguntas este háganme un mensaje directo un mensaje aquí ya sea en tiktok en facebook en instagram como ustedes gusten estamos aquí en california este en lindsey california para el que guste para el que esté aquí cerca o bueno ya hay gente que viene de lejecitos vienen de sacramento vienen de san diego entonces pues ya usted pues este decida si quiere traer su yegua y pues mándenos un mensaje y aquí estamos al pendiente saludos